Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreira ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en negro que va a ser la continuación del vídeo en negro anterior donde os pregunté el otro día de qué manera consumís las series en este canal y ha habido muchos comentarios con muy buen feedback el cual agradezco y bueno, puedo sacar una conclusión así general de todos los comentarios, aunque no he respondido sí que he leído y leo todo lo que escribís y bueno, en general os gustan las series del canal con capítulos de 20 minutos, media hora que la serie sea extensa y que tenga una periodicidad pues entre todos o casi todos los días muy bien bueno, me habéis dicho de todo, ciertamente ha habido gente que me ha dicho entre 10 y 30 minutos otros me han dicho entre 30 y 40 pero sí que es cierto que los 20 y 30 minutos se han repetido bastante se me parece genial echar horas a YouTube me parece bien echar horas y que luego pueda comer cosa que no ha sucedido nunca en mi canal y ese es el problema hacer series lleva tiempo bueno, hacer vídeos para YouTube lleva tiempo pero sobre todo hacer let's plays y contenido de videojuegos lleva tiempo y horas que pasan para todo el mundo el reloj sigue moviéndose igualmente hagas lo que hagas hagas tu hobby o vayas a trabajar el tiempo pasa de hecho lo que te pagan en cualquier lugar del mundo es por tu tiempo tiempo que estás dedicando a hacer ese tipo de trabajo y bueno, he estado echando cuentas con algunas series porque sí es cierto que si no haces números no se ve tan bien el tiempo que has dedicado a echarle horas y a grabar para YouTube así que voy a decir algunos números que he hecho por ejemplo, tengo aquí Skyrim Brujo Lobo Legendario 110 capítulos subidos pongamos que hay una media de 40 minutos por episodio eso son más de 70 horas que he estado aquí sentado grabando para YouTube ¿no te gusta Skyrim? vale, pues vamos a Civilization venga la primera que encuentre por aquí Civilization 5 con España 16 capítulos antes he hecho algunas cuentas y las campañas creo que oscilan entre 13 y 20 horas ¿cuántas series hay de Civilization? de entre 13 y 20 horas que me ha llevado a hacer cada una ¿y cuánto vale para ti? tengamos que has disfrutado de una serie de Civilization entera, te la has visto ¿lo has pasado bien? ¿cuánto vale? ¿cuánto debería haberme yo recompensado económicamente por haber estado aquí durante 20 horas grabando una serie que ha gustado a unas cuantas personas? ¿cuánto? en un mundo ideal ¿cuánto debería pagarme la publicidad de YouTube? no sé comparándolo con España con otros trabajos donde tú vas a echar horas para que te las paguen y luego vayas y comas y puedas vivir ¿cuánto? ¿10 euros la hora? ¿200 euros por 20 horas aquí de grabación? ¿dónde va Rubén? ¿qué dice? ¿no? te estás pasando hombre 5 ¿por 5 euros la hora? ¿100 euros por una buena serie de Civilization? ¿eh? ¿qué dice Rubén? anda 1 y gracias bueno este mes de todos mis vídeos voy a de todos, ¿eh? de los miles de todas las series de Civilization de todas las series de Skyrim de todas las series de Fallout todo lo que he hecho voy a cobrar 14 euros gracias a YouTube que ha decidido que mi hora de trabajo esté valorada en 10 veces menos que menos de 1 euro la hora eso son menos de 10 céntimos por cada hora de grabación de aquí y luego se piden horas de hacer series y horas de tweets y de dónde saco yo las horas para invertidas económicamente para poder comprar arroz y pollo y vivir si no puedo comprar ni el arroz ni el pollo o echo horas fuera de aquí que es lo más lógico y aquí vengo y no echo horas o sea yo no puedo echar la misma cantidad de horas para crecer en YouTube y al mismo tiempo echar horas en otro trabajo fuera para vivir es imposible no hay horas no hay horas no puedo echar dos horas al día en tweets luego cuatro horas no y si echo menos de las horas que tengo que echar en YouTube no va a crecer aquí nadie ¿sabes? eso es lo que me fastidia un poco ¿no? me fastidia también que claro mucha gente se fija en la irrealidad de los grandes youtubers que son cuatro los que hacen lo que hago yo y viven de eso son cuatro porque debajo de esa capa estamos los miles de youtubers que vivimos en ese mundo oscuro y surrealista en el cual echamos un montón de horas y no vivimos para echarlas y vivimos ahí siempre con la frustración en plan de vamos a seguir pero no puedo comprar pollo y arroz pero vamos a seguir ahí llevo yo ahí llevo yo todos los puñeceros días es que claro Rubén tampoco has conseguido retener en este tiempo porque no has las series a veces no podías no has grabado todos los días y eso hacía que la gente se cansara claro no te jode claro claro que no podía grabar todos los días después de estar arrastrando pues eso seguir grabando horas y horas ¿eh? y de decir joder estoy hasta las narices venga otro día más voy a grabar pues es normal es normal que no tengas esa constancia después de tanto tiempo de frustración por echar horas y no verlas recompensadas amigo así que he decidido o he pensado por eso lo digo aquí todavía no voy a hacer nada que las series van a ir a Patreon a una segunda temporada ya sabéis que el año pasado hicimos Patreon y Patreon puedes abrirlo y cerrarlo ¿vale? cuando quieras cuando lo cierras no se hace ningún cobro y el año pasado por 3 euros al mes no hacía series exclusivas allí pero sí que había pues hacíamos encuestas veíamos qué series podíamos hacer para YouTube en general hacía algunos sorteos si vuelvo a abrir una segunda temporada de Patreon bueno si abro una segunda temporada ahí irían las series y algunas series o sea serían series exclusivas temporalmente y algunas acabarían viniendo a YouTube y otras se quedarían allí es el tiempo para recompensar las horas porque porque me parece lo más justo para el YouTuber que sean realmente la gente a la que le gustan las cosas las que te esté ayudando económicamente para tirar para adelante para echar tus horas ya que si YouTube no te ayuda además es una buena manera de enterarte de las nuevas series que subo porque estos últimos días he perdido pues igual 50 o más suscriptores porque YouTube está haciendo limpieza de cuentas inactivas le está pasando a todo el mundo estos días hay gente que ha perdido 600 suscriptores yo he perdido 50 y bueno que me parece bien pero hay una sospecha de que a veces también desuscribe a gente que es meridianamente activa en tu canal no desuscribe a gente con cuentas duplicadas o inactivas no no a veces por eso en Patreon pues mira cada vez que lance una nueva serie llegará un email a tu cuenta y te enterarás mejor son todo ganancias no sé creo que es mucho más justo lo de Patreon por eso os lo digo y lo dejo caer este tiempo estas horas que no hablo de Twitch tampoco que Twitch horas horas en Twitch horas en YouTube y luego ni pollo ni arroz me cago en la leche ¿sabes? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale una buena serie que te haya gustado este canal? ¿cuánto? ¿cuánto dinero? ¿me lo puedes decir? gracias y hasta la próxima ¿cuánto? 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 ¡Gracias!